Como saben, uno de los animes más populares de la actualidad está nada de regresar a nuestras pantallas, con ello me refiero a Kimetsu no Yaiba. Después de mucha espera llegará su temporada 3 para expandir este increíble mundo, por lo cual aquí te voy a decir los horarios y fecha de estreno del primer capítulo de esta parte 3, así que ponte bastante atento. Dicho eso, ahora si hay para agua de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Kimetsu no Yaiba temporada 3 tiene planeado su estreno para el día 9 de abril de este año 2023, es decir que estamos a pocas horas de conocer el inicio de esta nueva parte la cual promete superar lo visto en anteriores capítulos, por lo cual si eres un fanático de este anime aquí te voy a dejar los horarios de estreno para diferentes países, así que ten a la mano tu alarma. Para los países de México, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, el estreno del primer capítulo de la temporada 3 estaría siendo a las 11 y 45 de la mañana. Para los países de Perú, Ecuador, Panamá y Colombia, el estreno de Kimetsu no Yaiba temporada 3 estaría siendo a las 12 y 45 de la tarde. Para los países de Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico, el estreno de esta parte 3 estaría siendo a las 12 y 45 de la tarde, es decir que podrás almorzar tranquilo. Para los países de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, el estreno de esta parte 3 de Kimetsu no Yaiba estaría siendo a las 12 y 45 de la tarde y el horario de estreno para España estaría siendo a las 6 y 45 de la noche, es decir que podrás esperar tranquilo hasta que sea tarde para que puedas ver este primer episodio. Y hasta aquí llegan los horarios de estreno de la parte 3 de Kimetsu no Yaiba, recuerda que el capítulo 1 va a tener una duración de una hora, lo cual sin duda es bastante genial para empezar enganchado con este anime. Y claro, si ya viste la película ya sabes más o menos lo que se viene, deja en la caja de comentarios qué esperas ver de esta temporada 3 de Demon Slayer, estoy ansioso por leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó, este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te enteres de nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!